¿Qué es la reactivación económica responsable? Para que el protocolo sea evaluado y corroborado conforme a la norma. También puede comunicarse al número celular 317-401-5239 para resolver sus inquietudes al respecto. El tapabocas es un elemento indispensable en las medidas de autocuidado para prevenir el contagio y propagación del coronavirus. Aprenda cómo usarlo correctamente para que sea en realidad un elemento que proteja y no afecte su salud. Nuevo comandante para la subestación de Cartagenita El señor alcalde Guillermo Aldana recibió al subteniente Giancarlo Bravo, quien fue designado como nuevo comandante de la subestación de Cartagenita, acto que contó con la presencia del comandante de estación de Facatativá, el mayor Óscar Hernández. Con amplia experiencia en labores de vigilancia, especialmente en el municipio de Soacha, el subteniente Bravo tiene una gran expectativa de trabajo conjunto, consciente de las necesidades de trabajo en este importante sector de Facatativá, con el fin de trabajar en manera operativa y preventiva los delitos de homicidio, lesiones personales y microtráfico, entre otras problemáticas que afectan el bienestar y convivencia de la comunidad. Día mundial contra la trata de personas La trata de personas afecta a más de 40 millones de personas en el mundo. Un 49% de las víctimas son mujeres, el 23% son niñas, el 21% son hombres y el 7% son niños. Denuncia de estos casos a la línea 018-052-2020 o al correo electrónico lineatratadepersonas.mininterior.gov.co La vida no tiene precio Adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor deben actualizar datos personales. La Secretaría de Desarrollo Social informa a los beneficiarios del programa Colombia Mayor que en el momento se encuentran realizando la actualización de los datos personales de los adultos mayores que acceden al subsidio de esta iniciativa nacional. Hasta el 7 de agosto, los facatativeños podrán comunicarse a las líneas telefónicas 318-804-4355 y 318-715-9745 de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 y 30 pm, de lunes a viernes. Importante tener a la mano los siguientes datos. Número de documento, dirección exacta y barrio. Dos números de teléfono celular, correo electrónico propio o de un familiar. La información solo se recibe a través de las líneas telefónicas. Atención presencial en la oficina no hay por el momento debido a la contingencia por la pandemia.